El Boletín Oficial de la Ciudad, el BOME, publica este martes el cese de María José Blanco como Viceconsejera de Participación Ciudadana y de Ignacio Alonso como Viceconsejero de Universidades. El presidente de la ciudad, Juan José Imbroda, agradece a ambos viceconsejeros los servicios prestados. El BOME de este martes también publica la modificación de competencias de las Consejerías de Presidencia y de Hacienda y Administraciones Públicas. El Área de Paz Velázquez pierde funciones en materia de coordinación institucional externa. De esta manera, el registro de convenios suscritos por la ciudad autónoma pasa ahora a la consejería dirigida por Daniel Conesa. También asume Hacienda todas las competencias en materia de desarrollo autonómico con las que contaba hasta hoy la Consejería de Presidencia. Este apartado se refiere, entre otras materias, a todo lo relativo al impulso del desarrollo estatutario. Además, dentro de la consejería que dirige Daniel Conesa, se integrará la Dirección General denominada de Desarrollo Jurídico Administrativo de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, con la dependencia directa del consejero. La creación de esta Dirección General no supondrá incremento presupuestario alguno. El BOME de este 19 de abril recoge además el convenio de colaboración entre la ciudad y el centro asistencial para el desarrollo de programas de atención a personas mayores residentes para este 2016. La cuantía del convenio asciende a casi 1.300.000 euros para 21 plazas por parte de la ciudad autónoma y otras 90 plazas dependientes del inserso. El BOME de este apartado es unitario de la corporación entre la ciudad autónoma y otras 80 plazas por parte de la ciudad autónoma y otras 90 plazas.